Muy buenas tardes y bienvenidos. Se cumple la novena edición de un concurso que va a más. Me quiero, me cuido, un concurso donde los adolescentes han trabajado de manera específica el cannabis y los riesgos asociados a la salud de los adolescentes. Es verdad que siempre hemos hablado con los protagonistas del área de drogodependencia, pero esta vez están con nosotros los premiados. Ellos son los que verdaderamente han hecho ese concurso. José Miguel Fernández está con ellos. Vamos a saludarlos. José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nuria. La verdad es que han sido muchos los participantes en esta campaña novena edición y han sido 368 los alumnos de entre 13 y 14 años que han presentado trabajos de algún tipo, ya sea en vídeo, ya sea en cartel, diferentes formatos. Y tenemos aquí a los ganadores que dentro de un ratito vamos a saludar. En este caso son casi todos chicas y un chico que están muy nerviosos esperando que le demos paso y conozcamos sus trabajos premiados. Muy bien, José. Pues ahora seguiremos charlando contigo y con todos esos niños que han participado en este concurso. Un concurso, por cierto, importantísimo y donde me dicen los responsables que ha sido muy importante también la implicación de los profesores. Nos lo cuenta Carmen Márquez, concejala de drogodependencia del Ayuntamiento de Mijas. Muy buenas tardes, concejala. Buenas tardes, Nuria. Le acompaña Ana Belén García, psicóloga. Muy buenas tardes, Ana. Hola, Nuria. Buenas tardes. Contanos un poquito cómo ha salido este concurso. Este año, vamos, fenomenal, ¿no? Pues es un concurso, como decías, que va creciendo año por año y que estamos muy satisfechos, Nuria, muy satisfechos porque se han implicado todos los centros de secundaria de Mijas. La verdad que ha sido una campaña que yo he arrepentido continuamente que ha calado. Ha calado porque ha sido semanalmente visita a todos los centros, charla y al final ha sido un concurso en el que han participado más de 300 chicos y chicas. Madre mía. En el que se ha desbordado la participación, se han presentado muchísimos trabajos y ha sido muy difícil elegir a los 10 ganadores. Ha sido muy, muy difícil. Los protagonistas, como decías, han sido los chicos, se han volcado y desde aquí yo quiero dar la enhorabuena a esos chicos, a los padres de los alumnos y a los docentes. Sin la implicación de los centros docentes de secundaria y de todos los profesores, pues no hubiéramos podido llegar. Finalizamos y culminamos este concurso la pasada semana en el edificio de promoción y empleo y como te digo, existieron más de 300 chicos y chicas y lo pasaron extraordinariamente bien. La verdad que recuerdo que ese día me preguntaban ahí los compañeros de Mijas Comunicación que qué reflexión hacíamos y la reflexión que hago yo y esta es muy personal, que han sido estos chicos los que nos han dado una verdadera lesión. Nos han dado una verdadera lesión porque han plasmado en esos trabajos que consistían bien en PowerPoint, en vídeos, en música, muchos dibujos que lo han pintado tanto en camisas como en cartulinas, nos han dado una verdadera lesión. Y la verdad que yo creo que hay una gran mayoría de chicos, por no decir todo, que están muy concienciados con el consumo del cannabis. Ahí estamos viendo la sala llena, me imagino que con premiados y también con familiares porque hay gente muy pequeñita, son escolares todos de instituto. Se podían ver los trabajos realizados por ellos, ¿no? ¿Cómo valoráis esos trabajos? ¿Eran de buena calidad, Ana? Sí, sobre todo lo más interesante de las propuestas de ellos es que están hechos con un lenguaje muy cercano, que de hecho muchos de esos mensajes, del contenido, de frases, de imágenes, vamos a utilizar para campañas de prevención, que se lo estaba comentando a algunos de las chicas, sobre todo una de ellas, que dice, bueno, ¿y qué vais a hacer con mis fotos? Bueno, pues tu foto va a ser útil, tu foto al igual que mensajes de tipo, no seas un rollo, quién fuma es un pringao, realmente sois imbéciles, es decir, un poco resaltando el no consumo, que es lo que pretende al fin y al cabo el concurso, ¿no? A ver si le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que verdaderamente, como decía ese mensaje, que el pringao sea el que fuma porros y no el que no fuma. Claro, que los no fumadores no se sientan en minoría o en un grupo de consumidores, que no todo el mundo fuma porros, que eso es una de las... porque muchas veces cuando ellos, cuando conocen a gente que fuma, los mismos consumidores justifican el consumo, una práctica de riesgo que realizan y que intentan justificarla, algo, una práctica que no tiene ninguna justificación. Muchos veces los no consumidores o aquellos que están en contra del consumo se ven como pringados, como tontos y para nada. Claro. Esa era otra de los objetivos, ¿no? También. Entonces, bueno, si este tipo de reflexión y este tipo de contenido sirve para eso, pues genial. Genial. Consejala, antes hablábamos fuera de cámara que las campañas de concienciación son tan importantes y más en esas edades, ¿no? Es que si no tienes una campaña de prevención detrás, poco puedes hacer para solucionar el problema. Con estas campañas de prevención lo que se trata es que al final las familias y las propias personas que caen en este tipo de adiciones sufran, ¿no? Entonces, por un lado, ahorra sufrimiento al que pueda engancharse a este tipo de adiciones. También hace que no sufra la familia, todo su entorno, crea una sociedad mejor y ahorra la administración pública. Claro. De poco no serviría a nosotros, Mija, tener un centro local de prevención de adiciones compuesto por tres especialistas de diputación, médicos, psicólogas y trabajadoras sociales. Si no tuviéramos detrás una fuerte campaña que es lo que se trata con esto, a través de Ana Belén, la psicóloga, la que nos acompaña, es de intentar en el colectivo de menores de prevenir cualquier tipo de riesgo. Nosotros llevamos celebrando el concurso Me Quiero, Me Cuido, nueve años, y este año hemos querido todos marcarlo en la prevención del consumo de cannabis, porque hay datos estadísticos que prueban que cada vez el consumo aumenta entre los más jóvenes, el de las mujeres ya prácticamente se iguala al de los hombres y prácticamente gran parte de la sociedad está como normalizada. También hay después mucho engaño y hay como una falsa imagen del cannabis, de hachís, de marihuana, como lo queramos llamar. Pero hemos demostrado con esta campaña que no te cuenten cuentos, que el uso del cannabis o parte de los componentes del cannabis solo es recomendable a través de prescripción médica y en enfermedades crónicas muy puntuales, de enfermedades terminales. Y creo que ha calado el mensaje, porque es una campaña que se realiza durante todo el curso escolar, se dinamiza con todos los centros de secundaria, se repite el mensaje, se implica AMPA, colectivos sociales y yo creo que es una muy buena apuesta por parte del equipo de gobierno que queremos seguir manteniendo, incluso si podemos más intensificarla. Muy bien, pues nos parece genial. Ahora seguimos charlando un poquito, pero vamos a conocer, como ya les decía antes, a esos protagonistas que están con mi compañero. Son Alejandra Cobo, Rocío Gaspar, Rosa María Carmona, María Baena, Natalia González, María Cejas, no quiero olvidarme de ninguno. Vamos a escucharlo. Su participación en el concurso, ¿me quiero o me cuido? Pues mira, Nuria, con ese plano de la camiseta, uno de los regalos que se han llevado los chicos que han participado y además han conseguido premios. Esa campaña fantástica de la que estáis hablando. Tenemos aquí algunos de los premiados, en su mayoría chicas, como decía al principio, y un chico que están un poco tensas, porque claro, esto de la tele no es para todo el mundo, ¿no? Tenemos a dos de las protagonistas para empezar. Vamos a hablar con Alejandra y con Rocío, que son parte importante del premio obtenido en la modalidad de vídeo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nerviosa. Nerviosa, pero vamos a ver. Sí, estás nerviosa, pero no para ser la protagonista del vídeo, ¿no? Porque tengo entendido que tú has sido la prota de ese vídeo fantástico que ha obtenido el premio, ¿no? Sí, pero más nerviosa me puse cuando pusieron el vídeo delante de todos mis compañeros y eso. ¿Cuánto dura el vídeo aproximadamente? ¿De qué duración es, más o menos? Dos o tres minutos. Dos o tres minutillos. ¿Y qué sentiste cuando se proyecta ante todo el público? Lo estamos viendo ahora en imágenes, ¿eh? Pues muy nerviosísima y a la vez orgullosa de haber ganado por todo el esfuerzo que empeñamos al hacer el vídeo. Oye, ya de paso, ya que has sido protagonista de este vídeo, fantástico. ¿Te gustaría la idea de mañana dedicarte al mundo del cine, del celuloide, hacer alguna película o algo así? ¿La has pensado? ¿Te ha gustado la experiencia? No me importaría. Bueno, vamos a hablar con la otra compañera premiada, con Rocío. Rocío, ¿cómo estás? Bien. Es curioso porque, Rocío, no sé si la habéis visto en plano, sí, la tenemos, me decía con la cabeza, no, no, a mí no. A ver, Rocío, ¿cómo surge la idea? ¿Quién planifica el trabajo que ibais a hacer? Porque el fondo se sabía que era luchar contra las drogas, que es algo que está ahí y que hay que evitar, ¿no? A mí se me ocurrió más o menos la idea de hacerlo como tipo informativo y después a mi compañera Alejandra de añadir al final fotos de cómo lo vivió todo. ¿Y qué han dicho los compañeros cuando han visto el trabajo? ¿Qué os han dicho después? Pues se metieron un poco con Alejandra o cómo salen las fotos y después nos felicitaron a todos. Son malos los compis porque, ¿tú sabes lo que es eso? Eso es la envidia. Claro, porque ellas son las que le han hecho y son las premiadas. Tenemos muchas más. Decía Nuri alguno de los nombres, yo no quiero que se me olvide ninguno. Tenemos, vamos a hacerle plano también a María Baena, María, Natalia, María Cejas. Me voy a ir por María Cejas, hombre, mire usted. Buenas tardes, María. Hola. A ver, María, en vuestro caso, ¿qué reconocimiento habéis obtenido? A ver, cuéntame, ¿por qué os han premiado? Porque hicimos una canción y después la pasamos a vídeo y por eso. ¿Y la canción en qué consistía? Supongo que sería relacionado con el tema, ¿no? Sí, porque trataba de un niño que tomaba drogas y nosotras como le cantábamos la canción a él, contra las drogas. ¿Y tú crees que es importante este tipo de campañas para concienciar a la juventud de que no por consumir drogas te lo pasan mejor en absoluto, sino todo lo contrario? Sí, porque con nuestro trabajo también, como lo ha visto mucha gente, ellos recapacitan sobre lo que no tienen que hacer. Porque todos conocemos, supongo yo, me voy a poner ya un poco delante, todos conocemos compañeros, compañeras y no tan jóvenes, sino también mayores que consumen porros. Y realmente esto hay que quitar la idea de que es bueno en absoluto, para nada. Me voy a desplazar un poquito hacia este lado y tenemos aquí un cartel, un cartel muy bonito que también ha sido premiado. Y ahí pone, y tú vas a dejar que te marque para toda la vida. Y una modelo abajo con una espalda preciosa que pone una serie de palabras importantes, ¿no? ¿Tu nombre cómo era? Amara. Amara. Lo has hecho con una modelo que te ha costado mucho conseguir, ¿no? Sí. Ha sido a las mejores pasarelas, ¿no? Creo. Sí. Mirad, ¿quién es la modelo? Cuéntalo. Mi hermana. ¿Eres su hermana? Que la tenemos aquí al lado y que te llamas. Hola, buenas. Yo me llamo Rosana. Rosana, bueno, Rosana premiada. Y además estás, mira, fíjate, lo tenemos en pantalla, qué bonito esa fotografía. Esto no es un tatuaje real, ¿no? No, no. Me lo hizo mi hermana, porque un día estaba yo en casa y me dice, Rosana, te voy a dibujar con la espalda. Y yo, muy bien, me puse y me colocó y me empezó a pintarme mi espalda. ¿Así fue? Sí, así fue. O sea, ¿no te avisó de lo que estaba ella tramando? Bueno, me dijo más o menos de lo que estaba tramando, pero yo decía, a ver lo que me va a hacer mi espalda. Y yo me hizo la foto y dije, bueno, pues mira, ha quedado súper bien. Oye, eso relaja, ¿no? Que te hagan cosquillitas en la espalda. Sí, sí, eso también relaja mucho, la verdad. Menos mal que lo dices, porque si no, claro, vemos la foto de la modelo y ese cartel al final, el resultado, es bastante convincente, ¿no? Está muy bien, ¿no? El mensaje que lanzas. Sí, está muy bien. Vale, la respuesta ha sido breve, pero intensa, ¿eh? Ha sido un sí, pero afirmando con sus hojazos, así, sí. Bueno, me desplazo, no a ver la que estoy liando con el pinganillo, compañero, de verdad, se me pone esto, rápido se me va. Aquí tenemos a otra chica que estaba diciendo, me va a tocar esta tarde, José Miguel, sí, te va a tocar, como ya te tocó, ser una de las premiadas. Por cierto, no he comentado, no hemos comentado, que se han llevado unos buenos premios, en vuestro caso. Tú incluso tienes pensado en qué te lo vas a gastar. ¿En cuánto consistía ese premio? A ver. En 100 euros para gastarlo en el Gordo Inglés. Ah, y tú ya lo tienes clarísimo en qué lo vas a consumir, me decías que... En un móvil. Incluso, la pobre mucha ya me ha enseñado el móvil, un poquito de la prehistoria. Casi, casi, pero no, no, no es tanto, no es tanto. ¿Qué pasa con el micro, compañero? Ah, que lo use yo un poquito, vale, aquí estoy yo con él también. Bueno, vamos a hablar de ese trabajo que ha sido premiado. Se llama La historia de Luis. ¿Quién es Luis? Cuéntanos. Pues es un niño que conoce a otros chavales en el parque y empieza a... Espérate, enséñalo ahí, perfecto. ...a fumar porro, a cambiar de personalidad, pero... Ve pasando, ve pasando paginillas mientras que vas contando para que vean en casa, porque es extenso, ¿no? Te lo has currado tú ahí sola, ¿no? Sí, sola. Vemos como al tomar la decisión de consumir porro va cambiando de personalidad, como tú dices, ¿no? Sí, ya no es el mismo. Los conoce. Entonces, pues, al principio él no quería fumar porro porque había escuchado sobre los males que se tenía, pero ya en una fiesta, pues, le dieron para probar y ahí empezó. Pero después, después de un año, cada uno tuvo que tomar su camino y una se quedó embarazada, otra... Como digas. Sí, otra se fue a otro sitio, otra empezó a estudiar otra vez, otra a otro sitio también. Qué bonito y qué bien se te da el dibujo a ti, ¿eh? Sí, vale. ¿Qué sacas en dibujo habitualmente que no te sacas? Pues... Buena. Buena. Bueno, la verdad es que la historia que cuenta nuestra amiga, francamente, es una historia que podría ser real, ¿no? Porque se cumplen muchos casos, desgraciadamente, adolescentes que se quedan embarazadas. En muchos casos también la droga les cambia, se ponen agresivos, se ponen violentos los jóvenes. Sí, sí. Bueno, y... Y al final, pues, empieza a tomar droga más fuerte, los padres intentaban remediarlo, pero ya a él estaba muy enganchado y empezó a... Enseñalo, enseñalo, que ya vamos a terminar con él. Y empezó a romperlo todo, a pegar a sus hermanas... Sí. Y bueno... ¿Pero hay final feliz o no? No. ¿No hay final feliz? Y entonces, al final, pues, se encuentra solo en un psiquiátrico, con 35 años, sin familia, sin amigos y no, por culpa de la marihuana. Vaya, vaya, la verdad es que el mensaje es real, como decía antes. Y terminamos con nuestro amigo Julián. Julián, tu apellido no lo voy a pronunciar yo por miedo a meter la pata. ¿Cómo te llamas el apellido? A ver, dilo. Krakowski. ¿Lo tú ves? Sí. Mejor que no lo he dicho yo. Bueno, tú tienes un trabajo que se llama No seas un rollo. Sí. ¿En qué consiste? Que lo estamos viendo aquí en cámara. Que no consumas drogas, que hay mejores cosas que hacer y que no seas un rollo. Y pones casos paralelos que es lo que debemos hacer, ¿no? Disfrutar de la vida, hacer deporte, pasarlo bien con los amigos. Y evidentemente la droga nunca jamás, ahí estamos viendo tu trabajo, fíjate que bien se ve en televisión, nunca jamás probarla. Ni siquiera en ese momento que te dicen, ay, no pasa nada, pruébala, que ya verás qué buen rollito. En absoluto. Siempre decimos, ¿qué decimos a la droga chica? ¿Sí, chicos, qué decimos? No. No, efectivamente. Bueno, aquí tenemos un último plano de nuestras chicas y el caballero. El señor... Julián. Julián. Krabowski. Krabowski. Y damos paso al plató porque son muy simpáticas y realmente se merecen ese. Enhorabuena, chicas. Bueno, qué bonita entrevista y desde luego que la historia del...